Sí, me trata de funcionar con este plástico que es filamento, se derrite y luego se murece otra vez cuando ya está lento Y esto es una de unas cosas que se hizo que son... Sí, o sea, voy a elegir la escala más o menos Me refiero a si tiene todos los huesos Ah, no, no, no No, no